Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe en el día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando el Éxodo. Estamos en el capítulo 30. Y vamos hoy a leer del versículo 17 hasta el final, ciertamente, del capítulo 30. Pero iniciamos del 17 al 21. El Señor habló a Moisés en estos términos. «Harás una fuente de bronce, con su base también de bronce, para las abluciones. La pondrás frente a la carpa del encuentro y el altar, y la llenarás de agua, para que ellas se laven los pies a Aarón y sus hijos. Se lavarán también cuando entren en la carpa del encuentro, para no morir. Y harán lo mismo, antes de acercarse al altar, a presentar la ofrenda que se quema para el Señor. Se lavarán las manos y los pies, para no morir. Este es un decreto irrevocable para Aarón y sus descendientes a través de las generaciones». Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir? Primero, luego aquí encontramos un tercer «habló Yahvé a Moisés». Quiere decir que aquí hay otro texto independiente que se está metiendo dentro del gran discurso. Acabamos en el 11, versículo 11, de decir que Yahvé habló a Moisés. Y ya sabemos que Yahvé está hablando con Moisés, que él está allá arriba y está recibiendo las órdenes de Moisés. Pero entonces, como el autor sagrado, a pesar de que está ordenando la Biblia y él va tomando fragmentos o perícopas, tampoco él puede borrar. La Biblia no se puede borrar. No es que yo pueda borrar, a pesar de que el autor sagrado está ahí, ¿verdad? Él dice, no, lo tiene en ese sentido sacral, sacro, sagrado, verdaderamente. Y entonces, ellos lo único que pueden hacer es «homo hendai vai o hoin». Homo hendai. Este va mejor aquí, este va mejor allá. Por ejemplo, eso que recién estudiamos con respecto al impuesto, con respecto al aporte económico que se tiene que hacer para mantener el templo, eso decíamos que lo ponía en un lugar central. Es decir, esa perícopa estaba independiente. Y eso trae y lo mete en ese lugar central para dar a entender, dar a entender al pueblo su responsabilidad también en este lugar público, en este lugar de la comunidad, en este lugar de toda la asamblea, donde todos somos responsables, ¿verdad? De la manutención del templo y de la manutención de todo lo que significa el andamiaje o el andamiento, también podemos decir, del templo. Ahí entran entonces también los sacerdotes, ¿verdad? O sea, es como decir, el sueldo del sacerdote. Es lo que después, más adelante, aquí todavía no estamos tratando, pero ya trataremos después cuando habla de la tribu de Leví. Y ahí es donde va a entrar el famoso diezmo, ¿verdad? Porque, ¿cómo vamos a mantener a estos sacerdotes a quienes no se les da tierra, a quienes no se les da nada de otra cosa? Solamente ellos tienen que estar, esta tribu, encargada de toda la cuestión ritual del templo, la organización religiosa. Es interesante, ¿verdad? Toda una tribu. Entonces, aquí ellos también ya solucionaron la cuestión de la vocación, ¿verdad? Al ministerio sacerdotal. Que nosotros andamos buscando de aquí para allá a quién quiere ser sacerdote, a quién Dios le llamó, a quién Dios le tocó el corazón, bla, bla, bla. Y bueno, uno se siente llamado, viene y se pone al servicio, porque tiene ese llamado especial de parte de Dios, y se pone al servicio, ¿verdad? Del templo y de la comunidad, donde toda la comunidad entonces después se hace cargo, se hace cargo de que ese que se pone al frente de la comunidad pueda vivir. Entonces, y que se encargue del andamiaje de la comunidad, y se encargue del andamiaje también de todo lo que es una estructura, que es un templo, que es una capilla, en fin, lo que fuere. Pero aquí entonces, yo decía, solucionaron de una forma mucho más fácil, porque todos los que eran de la tribu de Levi, todos ustedes son sacerdotes, y listo, punto. Pero aquí la responsabilidad también cae de todas las otras tribus, que todos tenían que dar su diezmo, ¿para quién? Para el templo, y para los sacerdotes, en este caso, ¿verdad? De ese diezmo, del 10%, un por ciento, era para el sacerdote. Pero después todo era para que funcione el templo, la comunidad. Pero ahí entran muchos otros elementos. Después vamos a mirar también desde el Nuevo Testamento, es algo mucho mejor todavía, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento ya no te dirá, ¿verdad?, en una estructura de dar el 10%, ¿verdad?, sino que te pedirá el 100%. Pero atención, ya en el Nuevo Testamento no te pedirá cuestión económica, te pedirá tu vida, te pedirá lo que vos sos, te pedirá entonces, dice, poner todo a disposición para la construcción del reino de Dios. Y entre ellos también, claro, tu responsabilidad económica, ¿verdad? Pero esto es del Antiguo Testamento, esto que nosotros estamos haciendo. El Nuevo Testamento, en este aspecto, da un proceso, da un paso más, ¿verdad?, en el cual ya no se interesa tanto del diezmo por el diezmo en cuanto a economía, sino que se preocupa en el 100%, pero ya no también de tu economía, sino que de tu propia vida, y donde entra también tu economía. Entonces es muy importante, entonces tenemos que estar atentos y tenemos que comprender bien qué es lo que el Señor nos pide y qué es lo que el Señor nos dice, y cuál es la novedad, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Veamos un poco entonces esto de la fuente de bronce que nosotros encontramos en este versículo 18 al 21. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, este tercer habló que decíamos, que aparece aquí en el 17, 21, introduce esta descripción de la fuente de bronce que se ubicará en el atrio, en el atrio, entre la morada y el altar de los sacrificios. Atrio y altar, atrio y altar, en la entrada, en el atrio, cuya construcción será narrada recién en el capítulo 38. Vamos a ver, aquí todavía no se habla de cómo se tiene que construir. El rito de lavarse las manos y los pies antes de ingresar a la morada y de oficiar tiene que ver con el concepto de no llevar impurezas a los lugares santos. Aquí volvemos entonces a esa tradición que ya hemos hablado bastante al comienzo, ¿verdad?, de nuestras explicaciones y de nuestro estudio. La impureza, esto es lo que tenemos que evitar, eso es más o menos lo que te está diciendo aquí verá el texto sagrado. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar todo lo que es llevar lo impuro, ¿verdad?, al templo de Dios, al templo del Señor. Nosotros tenemos que procurar entonces, y eso es lo que te está pidiendo, la pureza. Y por eso entonces el mejor signo de esto es el lavarse las manos. Después la expresión, para que no mueran, que te dice dos veces aquí, para que no mueran, para que no mueran. No debe entenderse en el sentido literal, por no que lo manobre, así como suena, sino como una forma de expresar la gravedad que conlleva no cumplir con este rito. La gravedad que conlleva esto de no cumplir con el rito. Por eso siempre la Biblia utiliza los géneros literarios y en su género literario la Biblia normalmente exagera un poco, ¿verdad?, en su expresión. Pero, ¿por qué se exagera en una expresión? Solamente para darte a entender la importancia, para darte a entender el peso que tiene esto, ¿verdad? La pureza es demasiado importante, ese encuentro que vas a hacer con el Señor y tu responsabilidad de estar puro ante el Señor. Volvemos enseguida explicando más en Ñan de Yaráñeé este capítulo. La Fundación Ñan de Yaráñeé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 505036 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñan de Yaráñeé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñan de Yaráñeé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñan de Yaráñe. Estamos explicando el capítulo 30. Estamos en los versículos 17 al 21. Y hablamos de la fuente, ¿verdad? Y aquí cuando decíamos que, cuando te dice para que ellos no mueran, para que no mueran, no mueran. Dos veces te repite, ¿verdad? Para que no mueran. Es solamente para insistir, ¿verdad? Una forma de gravedad de lo que significa el no cumplir, ¿verdad? Con el rito, así como Dios te está pidiendo. Es decir, la pureza, la pureza interior. Este es un signo, ¿verdad? De lavarse las manos con el agua. No llevar la impureza externa, la pureza de la vida ante el Señor, sino que hay que llevar la verdadera pureza. Bueno, después entonces vamos a encontrar, seguimos desde el 22 hasta el 33. Nos va a hablar del óleo, de la unción. El Señor habló a Moisés y le dijo, otra vez aquí, el Señor habló a Moisés, como si no supiésemos. Quiere decir que este es otro texto también independiente. Entonces, que aquí lo estamos poniendo dentro del gran texto, ¿verdad? De Dios que le está hablando a Moisés. Y le está dando la fuerza, ¿verdad? De cada uno de estos gestos, o cada uno de estos utensilios, o cada uno de estos mobiliarios. Que no es una invención, ¿verdad? Que yo lo estoy poniendo aquí porque a mí se me antoja o porque a mí se me ocurre. No es una invención, sino que es para decirte, mira que Dios habló a Moisés y le dijo. ¿Y qué le va a decir? Y ahora le va a hablar sobre el óleo de la unción. Consigue, le dice, especies aromáticas de la mayor calidad. 500 ciclos de mirra pura. La mitad, o sea, 250 ciclos de cinamono. 250 ciclos de caña aromática. 500 ciclos de casia. Todo esto en ciclos del santuario. Y 7 litros de aceite de oliva. Y prepara con ellos una mezcla aromática. Como lo sabe hacer el fabricante de perfumes. Este será el óleo para la unción sagrada. Entonces le está diciendo todo como va a ser. Y Dios le dice, esta será la forma como vas a preparar el aceite, el óleo. Con él deberás ungir la carpa del encuentro, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, la lámpara con sus accesorios, el altar de los holocaustos con todos sus accesorios. Y la fuente con su vaso, base. Entonces, ya recobé, imagina la mobiliario cuera. En el 28 teníamos tres nomás. Aquí ya sumó bastante más estos mobiliarios. Por eso decíamos nosotros, ¿de dónde viene? ¿Por qué va sumando? Y posiblemente, según los estudiosos, nos dicen que en el primer templo seguramente que habían menos mobiliarios. Después ellos también, con esa influencia que se tiene con las otras religiones, con las otras culturas y con la necesidad de expresar los ritos, los ritos que van apareciendo, ¿verdad? Entonces, comienzan a existir estos otros mobiliarios. Y así entonces, ¿viste cómo uno expresa dentro de su cultura este encuentro personal con el Señor? Es ese hablar dentro de nuestra historia de la salvación. Por eso que nosotros insistíamos mucho, y yo sigo insistiendo, y esto tenemos que tenerlo bien claro, que la religión, el religarse con Dios, no es un salir fuera de tu realidad. Al contrario, es entrar en tu realidad. Es dejarse iluminar por Dios a tu propia realidad. Es darle sentido a todo lo que estamos haciendo. O mejor dicho, más aún, si uno quiere ser más profundo existencialmente, es preguntarse ante Dios, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y por lo tanto, ¿cómo tengo que vivir? Entonces, ¿viste que es una cuestión mucho más existencial, entonces? Y esto es lo lindo, ¿verdad? No es tanto una cosa que yo le tengo que dar a Dios, más o menos. No, es al contrario. ¿Qué es lo que yo descubro que Dios me está pidiendo y me está hablando y me está diciendo? Entonces, esa es una cuestión existencial. Es una cuestión de una pregunta existencial donde yo me pregunto, ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué he nacido yo? ¿Por qué? ¿Cuál es mi función? Al final de cuentas, entonces, el templo es para eso. El templo es el lugar de un encuentro conmigo mismo a través de una iluminación y a través de la palabra de Dios que te habla desde sus mandamientos y a través de ese vínculo que tiene que existir con Él y con tus hermanos. Entonces, esta es la maravilla, verdaderamente, del encontrarse en el templo. Entonces, hay que darle sentido, queridos hermanos. Y tenemos que saber, tenemos que saber. Pues algunas veces nosotros y nuestros jóvenes, entonces llega un momento en el cual, José de la Tupa, Pendo, ya posee y Pé. ¿Por qué? Porque nos llegamos a explicar y nos llegamos a hacer sentir este aspecto existencial de nuestra vida. Y también, entonces, es allí donde nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? O sea, Dios que nos va evaluando y donde nosotros vamos evaluando nuestra forma de caminar y nuestra forma de comportarnos en la sociedad. Y bueno, aquí entonces te dice, a ver, ¿cuál será el sentido, verdad, de esto que ahora se está preparando? Así como saben hacer, dicen los fabricantes de perfumes. Este será el aceite para la unción sagrada. Con él deberás ungir la carpa del encuentro, el arca, el testimonio, la mesa de todos sus utensilios, la lámpara con sus accesorios, ya es a huella, el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos con todos sus accesorios y la fuente con su vaso. Así los consagrarás y serán una cosa santísima. Todo aquello que los toque quedará consagrado, fíjense. También ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mis sacerdocios. Entonces aquí va entrando todo lo que es la cuestión del aceite, la cuestión de la consagración. Luego hablarás a los israelitas en estos términos. Ustedes emplearán este óleo para la unción sagrada a lo largo de sus generaciones. De nuevo, siempre te va dando la perpetuidad, perpetuidad. Esto es, por ejemplo, lo que dentro de la iglesia católica se insiste mucho. Lo que es, por ejemplo, la cuestión de los obispos. Es interesantísimo, ¿verdad? En esta cadena de las ordenaciones, ¿verdad? Que viene desde Pedro o que viene de Jesucristo, podemos decir, ¿verdad? Que no hay corte, que no hay corte. Es interesantísimo, ¿verdad? Dentro de la historia. Y todo tiene aquí su fundamento, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Cómo entonces uno va entendiendo y cómo uno procura vivirlo también esto. Todo aquello que los toque quedará consagrado. También ungirá a Zaharón y a sus hijos y lo consagrarán para que ejerzan mis sacerdocios. Luego hablará a los israelitas en estos términos. Ustedes emplearán este óleo para la unción sagrada a lo largo de toda la generación. Él no será derramado sobre el cuerpo de ningún hombre y no será ningún otro que tenga la misma composición. Es una cosa santa y como tal deberán considerarlo. El que prepare una mezcla semejante o derrame el óleo sobre un extraño será excluido de su pueblo. O sea, la exigencia también. Y estas son las famosas sectas, las famosas escisiones que existen en las comunidades. Opeyacu, prepara lo suyo. Prepara lo suyo. Y bueno, aquí te está diciendo, nadie incluso será excluido de mi pueblo, dice el Señor. Bueno, volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Yandeyara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo. Así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 505036 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Yandeyara Ñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos. Y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Yandeyara Ñe. Y seguimos con Ñan de Yarañe. Estamos reflexionando en este capítulo 30 del versículo 22 al 33. Lo importante es también cómo concluyo esto. Él no será derramado sobre el cuerpo de ningún hombre y no se hará ningún otro óleo, esta combinación, que tenga la misma composición. Es una cosa santa y como tal deberán considerarlo. Pero el que prepare una mezcla semejante o derrame óleo sobre un extraño será excluido del pueblo de Dios. Imagínense entonces, son tajantes verdaderamente en este sentido. Esto es casi como el anatema que vamos a encontrar después más adelante. La exclusión, esto no se permite. Y esto es también por darle ese sentido de lo sagrado por una parte, pero también por el sentido de la responsabilidad. Que no cualquiera, no cualquiera. O como uno quiera, porque se me ocurre o se me antoje, ya ya potala, ya ya posea. Eso es lo que en el fondo te quiere decir, ¿verdad? O sea, no es que cualquiera se tiene que autodominar y yo dice, yo desde ahora soy, no sé, el guía de esta iglesia, yo soy ahora el pastor de esta iglesia, yo soy el... ¿Quién te llamó a hacer esas cosas, verdad? O sea, porque estás creando qué cosas, estás creando escisión, división y por eso es secta, ¿verdad? Por eso es. El que prepare una mezcla semejante o derrame óleo sobre un extraño será excluido de mi pueblo. Bueno, estas cosas hay que, con pinza hay que tomarlas, ¿verdad? Y hay que ir reflexionando también con mucha calma y con mucha tranquilidad, ¿verdad? Por cuarta vez, por cuarta vez se utiliza la fórmula introductora hablo, ya ve a Moisés. Eso es lo que estábamos diciendo, es decir, que esta es otra perícopa, ¿verdad? Que se mete, que el autor sagrado, dentro de su combinación, aquí lo va. Homo hendado hoy. Y en esta oportunidad es para presentar las recetas, vamos a decir así, para la preparación y confección del óleo de la unción. Así se tiene que preparar el óleo de la unción y también el incienso para el altar. Estos dos elementos, el incienso y el óleo. Ahora, en el capítulo 37, después más adelante, vamos a encontrar también la mención de la confección de este producto y también el siguiente producto, ¿verdad? La base líquida de este producto es el aceite de oliva. Aceite de oliva en Israel, ¿verdad? Aceite de oliva por todas partes. Aceite de oliva. Impresionante, ¿verdad? Es interesante. Al que se le agregan cuatro especies aromáticas. Cuatro especies aromáticas se le agrega a este aceite. Este óleo será utilizado para ungir los distintos objetos sagrados. Ustedes saben que el aceite, luego nosotros sabemos también, ¿verdad? Que de por sí tiene una función curativa. Función curativa. Y le ponen ese olor. Y bueno, para que tenga un olor lindo, ya eso me dice, ¿verdad? Porque si no, pues también ese aceite tiene un olor así bastante fuerte, ¿verdad? Bueno, en la lista se incluyen el altar del incienso que hay que ungir y la fuente de bronce también, ¿verdad? Que hay que ungir. Y también hay que ungir con este aceite, dice, a los sacerdotes. Este aceite, así conformado, se advierte sobre las posibles adulteraciones. ¡Dah! Adulteraciones. ¡Dah! Y antes ya les vamos, ya adulterar las cosas. Aquí van, ¡dah! Entonces, atención. Aquí el aceite tiene que tener, ahí tiene que decir que es verdaderamente auténtico. El aceite auténtico, que no sea adulterado. Será de uso exclusivo para los ritos y se prohíbe explícitamente utilizarlo con otros fines o derramarlo sobre personas que no sean sacerdotes. Ahí está. Porque esto puede significar la unción. Obvio, le podés ungir a alguien y decir, vos desde ahora sos obispo, sos sacerdote. No, hay entonces alguien, ¿verdad?, encargado para eso. Esta fue la organización de una comunidad. A eso no estamos, no es que acá uno puede autoproclamarse, ¿verdad? Autoproclamarse. Entonces, quien así lo haga, será excluido del pueblo. ¡Ey, boine! Viste que son exigentes, ¿verdad? Son exigentes. Y no. Ese que así lo hace, oikoseñacane, cuca retilla, oikoseñacane. Entonces te dice, bien, ese, el que lo haga así será expulsado del pueblo, excluido totalmente. Lo que supone una pena más preventiva, ¿verdad?, que efectiva. Entonces te está diciendo, es preventiva. Atención, a ni que pelle apopea, porque si no ustedes lo que están haciendo es autoexpulsión, se están autoexpulsando del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, verdad?, con estas divisiones? Y justamente hacemos que después, mira, yo, como no quiero escuchar lo que dice Dios en el arca, desde el arca me está hablando, y que me habla entonces desde el arca significa que me está hablando de los mandamientos. Y me dice que no vas a robar, y que me dice que no vas a cometer cosas malas contra tus hermanos, etc., etc. ¿Qué hace el sectario? ¿Qué hace este que hace por su cuenta las cosas? Crea su iglesia, hace su secta, y después, ¿qué hace? Todo eso que no quieren escuchar la voz de Dios, o que no quieren vivir los mandamientos de Dios, ¿qué hacen? Y se van ahí, y por eso le dice, serás excluido de mi pueblo, en este sentido. Es decir, que es una exclusión del pueblo, y esto es una autoexclusión. ¿Por qué? Y claro, porque el que no quiere escuchar, que no quiere ir al templo, que no quiere escuchar la voz de Dios, que le exige y le dice, no robarás, no cometerás falso testimonio, no dirás cosas negativas contra tu hermano, no te apropiarás las cosas, los bienes de tus hermanos, etc., etc. Y entonces, claro, se queda ahí y dice, bueno, ¿qué hago yo? No quiero ir a escuchar que alguien me esté condenando, o mejor dicho, no que alguien, que Dios me esté hablando de los mandamientos. ¿Y qué prefiero? Irme a la secta. Prefiero irme allá, donde, claro, nosotros estamos, nos auto, autoproclamamos. Entonces, esto también es muy exigente, lo que supone una pena más preventiva que efectiva. Entonces, te está diciendo ahí, esto hay que prevenir, te está diciendo. Y por eso, este capítulo, y lo insiste y lo subraya, el libro del Éxodo, en este sentido, es demasiado exigente, ¿verdad? Y claro, aquí estamos en la sección, justamente, de los códigos, de los mandamientos, y de lo que significa nada más y nada menos que el encuentro con Dios, el ritual con Dios. Imagínense. Bueno, con una fórmula introductoria, ahora, dijo Yahvé a Moisés. Vamos a volver, entonces, a continuar, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí, justamente, en el incienso sagrado, que va a decir, justamente, el Señor dijo a Moisés, Yahvé, no aparece Yahvé, esto ya nos está diciendo, nos está indicando que es un texto independiente. Toma las siguientes sustancias aromáticas en cantidades iguales, resina, ámbar, gálvano, perfumado, incienso puro, y mezcla todo eso como lo hace un fabricante de perfumes para hacer un perfume salado, puro y santo. Reduce a polvo una parte de él y colócalo adelante del arca del testimonio en la carpa del encuentro, o sea, en el lugar donde yo me encontraré contigo. Eso será para ustedes una cosa santísima, y no hará ningún otro que tenga la misma composición. Deberás considerarlo algo consagrado al Señor. Cualquiera que prepare otro semejante para aspirar su fragancia, será excluido de mi pueblo. De nuevo termina así, se dan cuenta qué exigente que es. Bueno, pero vamos a volver a explicar enseguida con más. La Fundación Ñandeyarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 505036 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyarañeé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos. Y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyarañeé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy compartimos con la congregación de las hermanas Vicentinas. Conocidas como en el colegio. Ahí sobre Colón y Jejuí. Están, ¿verdad hermanas? Sobre Colón y Jejuí. Están en la casa donde ellas están trabajando principalmente. Hermanita, y vos podés explicarnos un poquitito. Soy San Vicente de Pol. Dentro de la congregación El Carisma. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Entonces, ¿cuál es la misión específica como congregación? Sí, como ya explicó la hermana Rosalba. Bueno, bebemos de la misma espiritualidad de San Vicente. Y así el caracol, el resumen, ¿verdad? Del carisma es reconocer al mismo Jesús en la otra persona. En los que están cerca de nosotros, en los pobres y cuanto más desfigurada sea la persona. Bueno, ahí más en fe tenemos que reconocerle, ¿verdad? Al mismo Jesús porque él dice, es fácil reconocer a un Jesús limpito, educado. Es más fácil que a uno que viene a pedir y que te tira el pan por la cara o que no está contento con el servicio que se le hace. Bueno, ahí nosotros tenemos que demostrar el amor misericordioso, ¿verdad? En todo sentido. Y es lo que tratamos, ¿verdad? De hacer también en la congregación en la provincia paraguaya. Tratar de inculcar eso mismo, ¿verdad? A nuestros alumnos porque no es fácil, ¿verdad? De reconocer a Jesús, a Jesús necesitado, a Jesús en la otra persona. Claro. Hermana, ¿y cómo es que a San Vicente, porque él parece que era un doctor o algo así, ¿verdad? ¿O no? San Vicente de Polo, ¿o no? No, era un teólogo. ¿Un teólogo? Pero antes incluso de entrar. Él era de una familia muy humilde, muy pobre, pero los franciscanos se dieron cuenta que él era muy inteligente, entonces le dijeron a sus padres que lo hiciera estudiar y ellos vendieron un par de bueyes que era, bueno, toda su riqueza para que San Vicente pudiera estudiar. Claro. Pero él aspiraba, ¿verdad? Aspiraba a ser sacerdote para ocupar un nivel social más alto, ¿verdad? Por interés. Y así, bueno, trataba de ser más y más hasta que el Señor permitió, ¿verdad? Que él se encontrara en un campo con gente que nunca se confesaron, que nunca tuvieron la oportunidad de encontrarse con el sacerdote y uno hizo la confesión general, ¿verdad? Sí. Y ahí como que se le cayeron toda su estantería de lo que él pensaba, ¿verdad? Y empezó a entregarse completamente y totalmente a evangelizar a los pobres. Claro. Entonces, eso mismo va a inculcar a lo más adelante cuando funda la congregación de la misión, ¿verdad? A la hija de los sacerdotes y luego a las hijas de la caridad en 1633. Y les decía, ¿verdad? Cuando eso no había religiosa de vida activa, de vida apostólica. Ah, ya. Todo dentro del convento. Todo era dentro del convento. Entonces, él le decía, ustedes no son religiosas, no son religiosas. Ustedes, bueno, tengan por clausura las calles de las ciudades, tengan por capilla las parroquias, tengan por velo la modestia. Y así como lavándole el cerebro que ellas no son religiosas para que pudieran dedicarse al servicio, ¿verdad? De los pobres. Imagínense, en aquel tiempo, sobre todo, ¿verdad? Salir 1600. Bueno, y ellas también realizan un servicio muy interesante que se llama el Centro de Amor y Servicio, Casita de la Hermana Slava Vedrina. Fernanda, explicaros un poquitito esto, este servicio que ustedes realizan allí en la comunidad. Casita de la Hermana Slava, Slava significa gloria. Slava se llamaba la hermana que es croata. El Slava Vedrina. Ella vino a Argentina desde muy joven, de Croacia a Argentina, muy joven. Y después pasó a Paraguay, específicamente en San Ignacio, donde estuvo trabajando también en la escuela, mañana y tarde. Y después se trasladó en Asunción, donde trabajó también en la escuela por la mañana y a la tarde dedicó su vida a los necesitados. Todo lo que acudían en la casa, ella le atendía, tanto espiritualmente como corporalmente. Eso es como comienza. Y ahora ustedes, ¿qué es lo que hacen? O sea, con respecto a esto, ¿qué significa el Centro de Amor y Servicio? Y ahí atendemos a los adultos mayores. Ahora tenemos, antes teníamos cada día, cuando la hermana Slava vivía. Y ahora tenemos... O sea, ella estuvo aquí en Paraguay. Sí, estuvo acá en Paraguay. Y ella reunía. Sí, ella reunía. A toda la gente que nosotros estamos viendo, ¿verdad? A través de las pantallas en este momento. Todos los ancianos. ¿Y eso cada cuánto lo hacen? ¿Cada mes? Cada mes. Ahora hacemos cada mes. Ahora. Ahora. Y antes, ¿cuántas veces hacía la hermanita Slava? Cada día. ¿Cada día? Cada día le atendían. Sí, por falta de miembro. Entonces tenemos que... Bueno, para eso la televisión. Y colaborador. Para las pantallas de colaboradores. Bueno, penduque y una gente. Penduque a veces. Entonces, cada mes ahora. Y después vamos a hacer cada seis meses y después cada un año. Y después cada cinco años. No. Al revés de ananio. Bueno. Y vos, hermanita. Sí, sí. A ver, dale por el micrófono. Sí, a ver, a ver. Lo que pasa es que no venía toda esa cantidad de gente todos los días. Ah, para la hermana Slava. Si no, no venía dos, tres. Tres, pero generalmente... ¿Antes había menos pobre en Paraguay entonces? Sí, había... Menos pobre en Paraguay. Menos pobre y venían a pedir medicamentos o para hablar simplemente. Y después, bueno, cada vez crecía más ese número. Y ya no se podía más. Y entonces ahora dijimos, ¿verdad? De que por lo menos cada mes, pero con paquetes más grandes. Esperamos que si venían demasiada gente, entonces se les reducía también su paquete. Bueno, y aquí entonces, Carmen, ¿y qué es lo que vos haces, por ejemplo, ahí? Porque ahí vemos tu foto también, o mejor el video. ¿Qué es lo que hacen? Explícame un poco. ¿Quién es lo que trabajan ahí y cómo hacen ese servicio? No, y esta obra, este servicio se mantiene gracias a la colaboración de las personas de buena voluntad. Los que así colaboran, siempre hay donaciones. Bueno, eso es lo que da la gente. Pero ahí en ese mismo día, cuando ustedes les reúnen. A ver, ¿cuándo, por ejemplo, a ustedes les reúnen? Fecha, hora, ¿cómo hacen? ¿Cómo se organizan para ayudarle? Y segundo miércoles de cada mes. Segundo miércoles de cada mes. Sí. Segundo miércoles de cada mes. Entonces yo ya me iba y ya va a recibir mi paquete y comer algo, ¿verdad? Yo me iba a conseguir, pobre, y a ver también. A ver cómo pasaba. Y después, bueno, ¿y cómo comienza en su horario? ¿Qué horario comienza? Y ese día, o sea que para las dos de la tarde, vienen los ancianitos, las personas más necesitadas. Y comenzamos primeramente con la oración. O sea que un momento de oración, de leer la palabra, rezar una decena del rosario, explicarles un poquito, o sea que el evangelio del día. Luego los alumnos que, o sea que en grupos así les dan la merienda. ¿Los alumnos del colegio? Del colegio, sí. Ellos ayudan. Sí, ellos ayudan. Ellos colaboran con la merienda, o sea que ellos donan la merienda. Ah, ellos luego meriendas. Meriendas, dije. Sí, les sirven. Ellos ayudan a servir, pero ellos también colaboran y ponen. Sí, ellos. En vez de ir a la cantina un día, ellos dicen, mira mi yogur o mi empanadita, te doy. Sí. ¿En serio? Juntan el dinero y después se van a comprar, o sea que para la merienda. Mira que lindo, che. ¿Y qué tal? ¿Y los jóvenes, los alumnos, son así disponibles, son generosos? ¿O medio en bares teves se van? No, realmente son muy así, que se disponen, son muy caritativos, generosos. ¿Ah, sí? Sí, se preparan así un mes antes, así ahorran todo eso. Ya. Bueno, nosotros entonces ahí tenemos que poner la dirección de ustedes, el teléfono, ¿entienden? Para que la gente le llame y diga, hermanita, ahora yo me comprometo, me comprometo, le voy a adornar, cada mes le voy a adornar 10 kilos de galletita. Galletita se puede adornar, ¿eh? Sí. Se puede adornar. Hermana, le voy a adornar, cada mes le voy a adornar 10 litros de leche, sería interesante. Pam. ¿Qué otra cosa ustedes? Pizza de bebé ahí también. Leche. Bueno, porque este servicio, ¿verdad? Y como estaba diciendo hace rato, hermana, ¿verdad? Que ahora hay más pobre, ¿verdad? En Paraguay, ¿eh? Cada vez más. La gente por todas partes va pidiendo, ¿verdad? O sea, hay una recesión muy grande. Bueno, entonces en ese sentido me parece que es muy interesante. ¿Y cuántas personas más o menos suelen acudir? Eh, 130. ¿130 personas? Sí, personas, los que están, sí. Sí, pasanle por el micrófono, entonces, hablen en el micrófono para que puedan. Entonces, ¿cuántas personas? 130 los que están anotados. Sí. O sea, ¿les hacen seguimiento también a las...? Sí, ellos vienen al principio del año, o sea, en febrero, y ahí ya se anotan, vienen con su cédula. O sea, a veces también se les visita a sus casas para ver en qué estado están y se les ayuda. O sea, así también se les lleva al médico, o sea, todo eso. Y los exalumnos son los más así que visitan a estos. No me diga. Sí. O sea, ustedes tienen también un grupo de muchachos y de chicas exalumnos que terminaron. Exalumnos, sí. Entonces, ¿qué hacen? Y eso, ¿cómo es, hermana? ¿Cómo funciona? ¿Se reúnen una vez al mes, una vez a la semana? Tienen su grupo así, se reúnen, después del encuentro, este que se tuvo, hubo un encuentro así. Y siempre en comunicación, tenemos también la página en Facebook. Bueno, ponemos ahí la página en Facebook. Entonces, para comunicarse con ustedes, para ver un poco las actividades que hacen. Y después, ¿qué hacen los exalumnos? ¿Se van y visitan las casas? Sí, visitan. Y algunos que no pueden caminar, entonces, en su propio vehículo les lleva a su casa, lleva lo que tienen que llevar y así. Le hace un seguimiento. Ya. Mira, Che, qué interesante esto saber un poco, porque viste que hay tanto bien, ¿verdad?, que la gente hace a otra persona, ¿verdad? Que nosotros algunas veces no sabemos, ¿verdad? Y bueno, pero por lo menos que se haga el bien. Eso es lo que es importante, ¿verdad? Y transmitir este carisma tan importante que ustedes tienen, ¿verdad? Que es la asistencia al pobre, porque San Vicente de Pol, sobre todo, apunta a eso. Bueno, ¿y cuál es este, hermana? Ahora vos te voy a preguntar un poco, así a nivel más de congregación, porque tenés más experiencia también. Y me dijiste que estaba en el equipo de formación. Cuando los jóvenes, porque esto puede ser jóvenes, va a los jóvenes en familia, ¿verdad? Quieren dar ese paso. ¿Cuál es la dificultad para los jóvenes, sobre todo, de querer comprometerse o de entrar, por ejemplo, a una congregación o de hacer ese servicio? ¿Cuál usted ve como dificultad que encontramos hoy en día en nuestra sociedad? Sí. Generalmente, en algunos jóvenes se despierta, ¿verdad?, esa inquietud de entregarse a Dios, de entregarse al servicio. Pero después les invitamos, por ejemplo, para hacer la experiencia en nuestra comunidad. Les gusta todo, bueno, nuestra forma de vida, nuestro apostolado. Pero después tienen muchas luchas que ellas mismas nos cuentan, ¿verdad? Sí. Y de parte de su familia, de los amigos. Y eso de comprometerse para toda la vida como que les asusta un poco. No asusta. Sí, les asusta un poco. Y, bueno, voy a esperar más y voy a empezar mi carrera. Y después voy a ver, como que buscan excusas para poder comprometerse de entrada. Claro, claro, claro. Pero dentro de la congregación y del carisma, ustedes tienen también, tienen sacerdote, me dijeron, ¿verdad?, en la congregación. Tienen religiosas. Sí. Y tienen también laicos, así comprometidos dentro del movimiento. Sí. Y algunos prefieren ser voluntarios, voluntarias laicos, que comprometerse como religiosos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, una misión que es digna también de destacarse es el hogar de ancianos en San Ignacio Misiones, que netamente llevan los laicos. Es algo hermosísimo, ¿verdad? Bueno, ellos conociendo, ¿verdad?, nuestro carisma, estudiándole a San Vicente, sus escritos. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Se preguntaron y empezaron a hacer todo un censo en la ciudad. Y se dieron, bueno, trabajamos con los niños, con los adultos mayores. Y encontraron muchísimos adultos mayores que vivían solos, solos, sin ningún cuidado. Y ahí los laicos empezaron a montar primeramente una casita, ¿verdad?, para recoger a los más abandonados. Y ahora es todo un hogar para 20 personas, pero de categoría. Bueno, muy bien, entonces así estamos compartiendo esta espiritualidad tan rica del carisma vicentino. Y volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Yandellarañeguete invita a la Feria de Oportunidades. Así mismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo. Así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981-505036 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Yandellarañeé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Yandellarañeé. Estamos volviendo Coñan de Yarañeé. Nosotros reflexionamos esta última partecita, los últimos versículos del capítulo 30. El capítulo 30, del 34 al 38, que nos habla justamente del incienso sagrado. Pero es interesante lo que ya hemos comentado anteriormente, de los pasajes anteriores, cómo termina este último versículo del capítulo 30. Cualquiera que prepare otro semejante para aspirar su fragancia será excluido de su pueblo. Excluido de su pueblo. Es decir, la preocupación es siempre de la división que nosotros creamos y que hacemos dentro del pueblo. Los romanos, ¿verdad? Justamente decían, ¿verdad? Divide e imperarás. Divide e impera. Y esto es cierto. Cuanto más nosotros dividimos a las personas, después tenemos más fuerza para poder dominar. ¿Y qué hacemos? Y solamente le hacemos pelear entre ellos, ¿verdad? Y yo desde lejos nomás. A mañana y no llueve, ¿verdad? A mañana y no llueve, ¿verdad? Entonces yo como que estoy digitando, ¿verdad? Como marionetas. Por eso que es importante, ¿verdad? La educación. La educación. Yo pienso que la educación, ¿verdad? Es el elemento central para que una comunidad, para que una iglesia, para que una familia, para que un país, ¿verdad? Salga adelante. Si nosotros no invertimos en educación, la ñandeta, oye, no siempre. Entonces, ¿qué vamos a...? Y no vamos a ir muy lejos. Porque dice luego ese refrán, ¿verdad? Hablar con burro. ¿Qué es? Recibir patada. Porque igual le vas a querer hablar con una persona que no reflexiona y que no tiene esa capacidad, ¿verdad? De diálogo y de entender. De entender. Porque una persona sin educación, sin una capacidad de reflexión y de entender, ¿verdad? Entonces, es imposible, ¿verdad? Porque es una persona fanática. El fanático, lo único que sabe es memorizar algo, fanatizarse justamente. Por eso viene la palabra fanático. Entrar en eso. Tomarlo como propio y solamente eso. Sin una capacidad crítica, ¿verdad? Con otros elementos. Y entonces, camina solo. Como esas mulas, ¿verdad? Que vos le ponés la orejera, ¿verdad? Entonces, allá, 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 allá. Y solamente esa parte. Entonces, es imposible. Imposible hablar, ¿verdad? Imposible. Entonces, es preocupante, ¿verdad? Es preocupante una sociedad. ¿Cómo hacer, verdad? Cuando un pueblo se deteriora totalmente, sobre todo en la educación. Entonces, tenemos que procurar, tenemos que procurar, pueblo paraguayo. Tenemos que procurar, verdaderamente, hacer el esfuerzo. Pero, esfuerzo serio, serio. Y eso, ¿de dónde nosotros lo tomamos? No lo tomamos solamente porque yo lo digo, lo que sea, o porque a mí me gusta rengarle o decirle lo que sea. No. Es una convicción que nos viene aquí desde la misma palabra de Dios. Dios, digámosle así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es una experiencia profunda, espiritual. Es una experiencia que sale desde adentro y que sale del corazón. Y entonces, uno dice, bueno, ¿cuál va a ser el camino? ¿Cuál va a ser el camino? Y a mí me da pena porque muchas veces conozco personas que incluso se dicen que son personas muy cultas, o mejor dicho, que es así, ¿verdad? Digamos, porque conoce mucho, que se ha formado mucho, que han hecho grandes universidades, incluso en el exterior. En fin, muchas cosas interesantes en su currículum, ¿verdad? De estudio, digamos así. Se hizo bien. Esperemos que haya hecho bien. Pienso que lo habrán hecho bien, ¿verdad? Pero que después, de nuevo, caen en este problema, ¿verdad? De fanatizarse en ciertos modelos, ¿verdad? El que es verdaderamente sabio. El sabio es el que tiene el corazón abierto, ¿verdad? A un diálogo, pero buscando siempre la verdad. De ahí venía el filósofo, el amigo, ¿verdad? El amigo, filosofo, Sofía, la sabiduría, el amigo, el amigo de la verdad, el amigo de Dios sería esto, ¿verdad? El que busca verdaderamente los valores profundos, ¿verdad? Del hombre. Y yo pienso que eso está solamente en una educación seria y dentro de una formación integral. Porque la formación integral también no quiere decir simplemente la razón, ¿verdad? Porque algunos insisten mucho en la razón, la razón, la razón, como que va a solucionar todo. Tampoco, tampoco, no soluciona todo la razón. El hombre tiene algo más, ¿verdad? Es lo trascendental también. Y al final de cuentas, lo trascendental es mucho más fuerte, ¿verdad? En el hombre que la simple razón. Entonces, encontrar razones a la propia vida. Y por ahí, entonces, la palabra de Dios es ese libro pedagógico que nos ayuda, ¿verdad? Para que nosotros, utilizando toda la razón, entendiendo con la razón lo que Dios te está pidiendo, encauzar, encaminar la propia vida, pero entendiendo muy bien existencialmente para qué nosotros hemos venido a este mundo, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué camino vamos a hacer para ser felices, en síntesis. Porque pedagó la ya acá, a pedagó la ya y bota, a pedagó la ya y ya la vayas acá y ya la vayas acá y ya la vayas acá a través de su palabra. Miremos un poco, entonces, estos últimos versículos del 34 al 38. ¿Qué nos dicen estos? Por cuarta vez, nosotros decíamos, ¿verdad? Que se estaba utilizando. Y ahora, con esta fórmula introductoria, alternativa, cambio un poquitito. Dijo Yahvé a Moisés. Se narra entonces la confección del incienso para ser quemado en el altar que estará en el santo dentro de la morada. Son cuatro los elementos iguales que proporcionarán el aroma adecuado para el rito de la morada. Como con el óleo también en este caso se previene contra la adulteración del producto y se prescribe la expulsión del pueblo para quien así lo haga. Entonces esto del número cuatro es muy importante también dentro de la numerología, dentro de la cabalística bíblica, numérica. Es muy interesante. Cuatro quiere decir la totalidad. La totalidad del aroma, la totalidad de lo que significa. Porque el aroma quiere decir el buen olor de la persona. Esto también siempre se puede comparar. Estos son símbolos, son signos. Analógicamente nosotros estamos comparando con el buen olor. El buen olor cuando uno dice esta persona tiene un buen olor o tiene olor de santidad. Epico dice, o vea, quiere decir que es una persona auténtica, una persona que justamente tiene esa fragancia. Como así también nosotros decimos, y los santos decían que olían el pecado, olían el pecado. Y ne. Y aquí te pone lo contrario, ¿verdad? Es decir, el buen olor. En el bautismo, con el crisma. ¿Qué significa el crisma? Ese perfume que se le unge a ese niño, a ese cristiano. No. Es el buen olor de Cristo que nosotros tenemos que, digamos, una cuana. Tenemos que hacerlo oler en el mundo, ¿verdad? Porque vivimos bien y porque nos empeñamos en ser buenas personas. Bueno, así vamos concluyendo por el día de hoy. Yo ahora les voy a impartir la bendición del Señor. Todo lo que hemos reflexionado nos ayude, por lo menos en lo poco o en lo mucho que pudimos captar lo que Dios nos quiere decir. Que Él nos bendiga a todos y sobre todo que nos ayude y nos dé la fuerza de su Espíritu para que podamos vivirlo con autenticidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por... El Padre, el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.